En 2010 fue cesado de la Junta de Andalucía Luis Escribano, que ostentaba un cargo en la Dirección General de Consumo. Ocho años después, la razón de su cese se ha hecho pública. Luis Escribano era jefe de Servicio de Educación y Promoción de los Consumidores de la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía. Escribano fue cesado en 2009 y ahora ha denunciado la razón de ese cese. Yo llevaba la subvención y era el primer año en el que al marmar la petición de subvenciones, aparecía FACO en el primer lugar, en el segundo lugar, UCA, UCA y en el tercer lugar, Abandolos. 2009 fue el primer y único año en que la UCA no era la primera en recibir subvenciones de la Junta Andaluza. La Unión de Consumidores de Andalucía está presidida por Juan Moreno Rodríguez, exsecretario general de las Juventudes Socialistas de Andalucía y amigo personal de Susana Díaz. Además, varios medios han publicado que esta asociación ha recibido pagos en secreto por parte de empresas como CaixaBank, Altadis o Movistar. Y por si fuera poco, la Junta de Andalucía ha subvencionado una revista donde la UCA-UC colaba publicidad encubierta de precisamente estas empresas. A raíz de esta denuncia, la Organización de Defensa al Consumidor, FACOA, ha exigido que se les expulse del registro de asociaciones de consumidores. Hemos contactado con la Junta de Andalucía para conocer su versión de los hechos y nos han señalado que no realizarán una valoración del tema, pues es un hecho ocurrido hace nueve años. De momento, FACOA señala que no hay constancia de que se haya iniciado una investigación al respecto de estas irregularidades. Parece que Escribano representaba una amenaza. ¿Qué intereses había detrás de su cese? Nos da las claves del caso Rubén Sánchez, de FACOA. Extraordinariamente grave que haya trascendido que un funcionario de la Junta fue cesado, según denuncia, por negarse a prevaricar, por negarse a inflar las subvenciones a la Unión de Consumidores de Andalucía, UCA-UC, la organización de usuarios eternamente protegida por el PSOE andaluz. Esa organización de la que FACOA lleva años denunciando ese tratamiento de favoritismos partidistas. Es una organización dirigida por el exsecretario general de la Juventud de Socialistas de Andalucía, Juan Moreno Rodríguez. Es una organización que año tras año ha ido ostentando una imagen de ser una de las grandes organizaciones de consumidores de esta comunidad cuando realmente no reúne los requisitos para estar hoy en decenas de órganos consultivos, donde la Junta lo mantiene. Y lo mantiene hoy pese a que incluso han trascendido irregularidades tan graves como que a través de una sociedad instrumental estaba recibiendo dinero de empresas como Movistar, Altadis, La Caixa, empresas a las que hacía publicidad encubierta en sus publicaciones y empresas de las que hablaba maravillas en estudios de mercado supuestamente rigurosos que año tras año decían, por ejemplo, que Movistar era la mejor empresa del sector de las telecomunicaciones.